vamos a continuar con la misión de cocinando con karen en esta serie de tutoriales para ganar berries y ganar dinero jugando pixels y nos vamos a dirigir al norte de la ciudad vamos a avanzar por aquí un poquito más hacia la derecha nos vamos a encontrar con el sendero hacia el carnaval que en otro vídeo lo veremos y encontraremos la casa de karen donde podremos empezar a aprender a cocinar una vez entramos a la casa vamos a hablar con este npc vamos a darle clic avanzamos en los diálogos y nos va a dar un ítem que se llama cooking mix es una mezcla para que podamos hacer un pastel en esta estufa pero para poder hacerlo necesitamos primero quemar algunos de estos trocitos de madera que cortamos y una vez que está prendida la estufa ahora sí le podemos dar clic y vamos a darle clic donde dice pop berry pie create en 23 segundos aproximadamente ya vamos a estar crafteando este ítem con el cual podemos avanzar en la misión de karen así básicamente vamos a estar cocinando cosas recordemos que estos ítems lo podemos utilizar para comerlos y nos van a regenerar cierta cantidad de energía que podemos ver en esta tabla de la página pixels data los diferentes alimentos nos van a dar diferentes cantidades de energía sólo hablaremos en un próximo tutorial detenidamente sobre cómo se regenera la energía y todo eso por ahora estamos avanzando en lo que vendría siendo nuestro primer día jugando pixels por ahora vamos a enfocarnos en completar las misiones para que podamos no solamente obtener recompensas sino también entender las mecánicas del juego y de esa forma podamos avanzar más rápido optimizando también el uso de nuestra energía recolectamos así el pop berry pie y vamos a hablar ahora con karen ya que terminamos de cocinarlo avanzamos rápidamente en los diálogos y nos acaba de dar dos huevos además acabamos de subir en un nivel lo que vendría siendo la cocina ya tenemos por aquí estas tres recetas aunque esta todavía no la hemos desbloqueado de momento ya tenemos completadas las misiones iniciales del juego así que podemos avanzar con otras misiones que nos dan recompensas más interesantes pero también van a ser más complicadas y más lentas para poder hacerlas ahora que completamos esto vamos a iniciar una misión que todavía no la podemos ver aquí pero nos permitirá obtener nuestra primer parcelita de tierra prácticamente gratis simplemente dándole clic aquí donde dice land and bookmarks y vamos a comprar el beginners spec pero en este momento todavía no lo puedo comprar porque únicamente tengo 20 berries disponibles y necesito 100 por lo cual vamos a ir a transportarnos alguna de las tierras que teníamos guardadas yo por aquí tengo la 3588 vamos a ir directamente y vamos a sembrar todas las semillas de pop berry que tengo actualmente en este momento lo que me interesa es poder generar suficientes berries para comprar esa tierra y avanzar en esa misión así que vamos a simplemente colocar todo esto por aquí vamos a echarle su respectivo agüita y cosechamos una vez que cosechemos todo esto vamos a ir a terravila para venderlo y ya tendremos suficiente dinero para comprar la parcelita damos clic aquí en land and bookmarks vamos a go to terravila y una vez estemos aquí vamos a ir todo a la derecha para que podamos vender estos berries y ponemos el botón sell para poder obtener las ganancias de estas pop berries voy a poner al máximo vender y tengo 104 berries quiere decir que ya puedo comprar el beginner spec del que estábamos hablando hace un momento simplemente le damos clic en el botón de comprar ahora y esto hace que nos salte la misión que vamos a hacer en este momento la cual se llama honor bound para hacer esto vamos a salir de este edificio ya estando afuera vamos a bajar el siguiente edificio que está aquí abajo este que tiene el deterioro grandote de decor store simplemente entramos a este edificio y hablamos con el npc y una vez que entramos a este edificio nos acercamos a este npc y vamos a hablar con él avanzamos rápidamente en estas opciones nos va a dar un pequeño arbusto y otro pequeño arbusto pero diferente y otro más arbusto pero más diferente ahora vamos a tener que ir al pequeño terreno que compramos para plantar estos objetos que nos dieron con lo cual tenemos que ir aquí a land and bookmarks y vamos a ir a my spec y una vez llegamos aquí esta es la pequeña land que compramos con esos berries lo que vamos a hacer es sembrar estos arbustos los podemos poner en cualquier sitio prácticamente y con esto ya estaríamos completando esta parte de la misión ahora tenemos que volver a informarle al npc con el que hablamos inicialmente entonces vamos a terra vila nuevamente a la tienda de decoración dirigimos a la derecha está un poquito aquí hacia abajo y al entrar a la tienda una vez aquí adentro vamos a hablar nuevamente con el npc para completar esta misión por aquí me está dando 10 game tickets esos más adelante les voy a decir cómo los podemos aprovechar y cómo podemos ganar más también parte te da más decoraciones más arbolitos y una roca para poner en tu terreno una vez completemos estos diálogos hablaremos nuevamente con honor pasaremos rápidamente todos los diálogos y vamos a salir porque tenemos que ir nuevamente con hazel simplemente saldremos hacia la izquierda vamos a subir al edificio que se encuentra justo aquí arribita para hablar con hazel donde tendremos que completar nuevamente un par de objetos que tendremos que comprar para avanzar en esta misión nos acercamos y damos clic sobre el npc ya que queremos completar un diálogo con él vamos a avanzar aquí rápidamente y aquí la misión también avanza ahora tenemos que usar el movedor y el removedor por decir así que tendremos que comprarlos por aquí básicamente necesitamos gastar 10 berries en esta carretilla y otras 10 berries en el remover por lo cual tendríamos que ir a sembrar y vender en mi caso lo que voy a hacer es vender el pop berry pie que preparamos que me dan 17 berries y como tenía 4 entonces quedo con 21 me alcanza para comprar ambos objetos así que voy a comprar el mover voy a comprar el remover también y ya los tengo en mi inventario me quedé sin pop berries pero bueno ya que tenemos estos dos objetos en nuestro inventario lo que queda es ir a nuestro spec con el botón que ya sabemos hemos venido trabajando desde el principio de este vídeo y una vez que nos encontremos por aquí podemos sembrar los nuevos decorados que nos dieron la piedra para moverlo seleccionamos el carrito y simplemente dando clic nos permite colocar cualquier objeto en otra parte y si deseamos quitarlo definitivamente para que se ponga en nuestro inventario entonces utilizaríamos el remover que es como esta especie de martillo mecánico no yo prefiero dejar estas cosas aquí para que no me ocupen espacio en el inventario en un próximo vídeo les enseñaré cuando se les llene el inventario donde pueden guardar las cosas una vez que completamos esto de mover algún objeto en nuestra tierra vamos a ir por aquí vemos que las misiones tenemos que volver a hablar con honor así que vamos a ir nuevamente a terra vila recordemos que este personaje se encuentra aquí en decor vamos a ir a hablar con él para completar esta misión y simplemente dando clic pasamos rápidamente los diálogos nos acaba de dar una nueva recompensa otro arbusto pequeñito y por ahora ya tenemos completas más misiones ya terminamos honor bond así que vamos a dejar las próximas misiones para un próximo vídeo donde estaremos avanzando con otras misiones te recomiendo que si no lo has hecho te suscribas al canal dale like al vídeo y déjame en los comentarios todas las dudas inquietudes que tengas nos estamos viendo en un próximo vídeo que tengan un excelente día y hasta luego un próximo vídeo y Gracias por ver el video.